Hoy quiero proponerte algo diferente, estoy hablando de La Martina. A tan solo 10 minutos de la ciudad de Mar del Plata podes desayunar, almorzar, merendar y cenar con el plus del mejor show. Y además vas a tener una excelente vista al mar. La Martina es el lugar para pasar buenos momentos. En La Martina es temporada todo el año, por eso te esperamos todos los viernes y sábados con Cena Show. Y aparte, estamos abiertos todos los días con una excelente pastelería de 8 de la mañana a 20. La Martina Restaurant, La Habana 19, reservas al 460-2160. La Martina es Santa Clara del Mar.